Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Pari Hueleando con Voz, este es un consultorio donde usted puede llamar todos los días y preguntar por un tema especializado. Hoy vamos a hablar de un tema de salud y les quiero recordar que estamos en nuestro canal, el canal Parque Telemedellín, donde usted puede venir y disfrutar del parque. Todavía nos siguen diciendo cómo así y es que hay parque. Sí, señores, aquí hay parque, es la carrera 43F, número 1860, Barrio Villacarlota, Medellín. Y para todas las personas que posiblemente están aquí paseando en pura feria de flores, turistas, nos pueden seguir viendo en el país donde usted va a ir, por medio de www.telemedellín.tv. Hoy mi compañera de sed es Claudia Arango, les quiero contar que ella es la directora del programa En Portada. Muy bienvenida, Claudia, y muchas gracias por estar con nosotros en Pari Hueleando con Voz. Feliz, Nati, y sobre todo muchas gracias por el recibimiento, bienvenido a nuestra invitada. Sobre todo que hoy es un tema que nos convoca mucho a las mujeres, un tema que es muy sensible para nosotras, un tema por el que todas hemos pasado, conocemos a alguien que haya pasado, así que están invitadísimas todos hoy, todos y todas, porque muchas veces los esposos, los hermanos, los hijos, se preocupan también por todos estos temas que al parecer pueden ser exclusivamente de mujeres, pero que vamos a descubrir que no. Claro que sí, está haciendo mucho calor, entonces, ¿por qué no se toma un fresquito, no salga todavía a la feria y se queda con nosotros en Pari Hueleando con Voz? Le voy a decir por qué, porque las mujeres más o menos entre los 12, 13, 14 años, empezamos la menarquia, empezamos a tener el periodo menstrual. Para algunas mujeres, pues no tienen ningún problema, no les da dolores para otras, es de verdad muy difícil y empezamos a tener dolores desde muy pequeñas y también aparecen estos dolores en la edad adulta, ese dolor de espalda, el dolor en los senos, el dolor abdominal, y las mujeres somos muy aguantadoras y no nos quejamos. Y si usted está sufriendo de esos dolores, yo le quiero decir que aquí tenemos una médica especializada en este tema y usted tranquilamente puede llamar y preguntar. Y si le da pena, diga otro nombre, pero no se quede con su dolor. Pregunte que aquí le vamos a esclarecer que lo que tiene, la doctora le va a responder. Bueno, tenemos entonces a la doctora Marcela Tirado, ella es ginecóloga, obstetra de la Universidad CES. ¿Usted me ayudará? Sí, de la Universidad CES. CES, bueno. Muy bien, doctora, bienvenida. Y es un tema maravilloso este que decíamos inicialmente porque es un tema con el que hay muchísimas preguntas tantas veces. Entonces, cuéntenos, empecemos como haciendo un recuento inicial con todo este tema de la menstruación, ¿cierto? ¿Cuándo es la edad normal en la que le debe llegar a una mujer? ¿Cuándo una mamá debe preocuparse? Para que le demos, Nati, como un inicio, digamos, con una cierta trayectoria a este tema que merece un contenido como tan claro como el que usted nos ayudará hoy a esclarecer. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al programa. Hoy vamos a hablar de un tema que a muchas mujeres les interesa, que es trastornos en el ciclo menstrual y cólicos menstruales. Bueno, la edad de inicio de la menarca es más o menos en la gran mayoría de pacientes entre los 12 y 13 años, ¿sí? Sí, claro. Los trastornos del ciclo menstrual normalmente viene mucho al consultorio porque no te viene la menstruación el mismo día o en el mismo mes. Por ejemplo, todos los 28, ¿me tiene que llegar la menstruación? No, normalmente los ciclos son entre 25 a 35 días, ¿sí? Hay una margen de tiempo ahí, ¿cierto? Sí, o sea, entre 25 días a 35 días es el ciclo menstrual. Entonces, los meses no todos son de 28, hay meses de 30, hay meses de 31 días. Entonces, a ti no te va a llegar el periodo menstrual el mismo día. Si te viene entre los 25 y los 35 días es completamente normal. Hay mujeres que menstruan antes y hay otras que menstruan un poquito después, pero dentro del rango normal. Cuando el ciclo, pues pasa de los 35 días, hablamos de trastorno del ciclo menstrual. En término médico eso se llama oligomenorreas, ¿sí? O sea, es un trastorno del ciclo menstrual. Es decir, ahí ya hay una anomalía. Exactamente. Que por lo general es por un trastorno hormonal o debido a un trastorno hormonal. Y cuando hablamos de que una mujer menstrua antes de los 25 días, ahí hay un trastorno del ciclo menstrual. ¿Sí? Pero si tú menstruaste este mes, menstruaste el 28, al otro mes menstruaste el 31, no tienes un trastorno del ciclo menstrual. Que es muy común motivo de consulta. Vea, doctora, es que no me está viniendo todos los meses el mismo día. No te va a venir porque primero, todos los meses... Todas las mujeres somos diferentes. Todas las mujeres somos diferentes. Los ciclos son diferentes, ¿sí? Y el margen, pues, es un margen de 10 días, de 25 al 35. Y aparte de eso, pues, todos los meses no son iguales. Muy bien. Entonces, es por eso. Y hay veces estamos estresadas, cansadas. Entonces, eso también hace que nuestro ciclo se mueva, cambie. Les vamos a recordar muy bien los temas. Ciclos menstruales, cólicos menstruales, dismenorrea y endometriosis. Todos esos temas, todas esas palabritas para que usted llame y pregunte. Y se comunique con nosotros al 268-6033. 268-6033. Recuerde que este es su consultorio. Entonces, cuando hay un dolor, un cólico menstrual, ¿qué debe hacer la niña? Porque estábamos hablando ahorita de cuando empieza la menarquia y cuando empieza la adolescencia. Entonces, normalmente el término médico para hablar de cólicos menstruales se llama dismenorrea. Ese es el término médico, ¿sí? Y existe lo que llamamos dismenorrea primaria, ¿sí? Dismenorrea secundaria. Cuando es primaria, pues, la dismenorrea o el cólico menstrual es muy común en la mujer. Muy común en la mujer. Cuando es una dismenorrea primaria, ¿sí? Generalmente es una paciente o una mujer que empieza desde la edad de inicio de la menarca con cólico, o desde la edad de inicio de sus primeras menstruaciones con cólicos menstruales. Entonces, cuando es una dismenorrea primaria es porque hay un aumento de una sustancia que se llama prostaglandina, ¿sí? ¿Qué hace esa sustancia? Hace que el útero, que es como la matriz de nosotros o, pues, el útero, que es por donde menstruamos, ¿cierto? El útero tiene una capita que se llama endometrio, que es la capita interna del útero. Entonces, esa capita todos los meses se engrueza un poquito, ¿sí? Y cuando ya se llega el momento de la menstruación, ese endometrio o esa capita se desprende mes a mes para hacer la menstruación, ¿sí? Entonces, hay una sustancia que se libera que se llama prostaglandina, ¿sí? ¿Se libera en el útero o dónde se libera? Sí, pues, se libera las prostaglandinas y hace que ese útero se contraiga, ¿sí? Y por eso se produce… Ah, esas contracciones son los dolores. Esas contracciones hacen que se produzcan dolores, ¿sí? Cólicos. O cólicos menstruales, exactamente. Espasmos que también llamamos. Exactamente. Dolor de espalda. Eso. Dolor en los senos. Sí, puede acompañarse de una dismenorrea primaria, puede acompañar un dolor, un cólico, puede acompañarse de diarrea, de vómitos, de dolor mamario, de dolor menstrual, pues, de cólico bajito, dolor al orinar, ¿sí? Sí, entonces, eso generalmente ocurre antesitos de que venga el periodo menstrual, durante los primeros dos días del periodo menstrual y va pasando. Y a medida que las pacientes van teniendo sus menstruaciones, o estas niñas van teniendo sus menstruaciones, va mejorando, ¿sí? Muy bien, estamos… Va mejorando. Cuando es una… eso es al hablar de dismenorrea primaria, ¿sí? Que la causa sea primaria. Cuando hablamos de dismenorrea… Pero venga, vámonos más despacio. Sí, antes de irnos. Vámonos más despacio antes de irnos a la otra dismenorrea. A la etapa secundaria. Sí, a la etapa secundaria. Sigamos entonces en la adolescente. ¿Qué debía hacer ella? ¿Qué debía hacer la mamá? ¿Qué se aconseja? Porque el agüita caliente, que un cojincito caliente, ¿qué se debe hacer y cuándo ir al médico? Bueno, esto depende, porque si es un coliquito que cede con analgésicos, pues, inicialmente, uno le puede… la mamá le puede dar algún analgésico como ibuprofeno, ¿cierto? Durante esos primeros dos días de la menstruación y si le cede el coliquito, pues, debe quedar… se puede quedar tranquila. También hay algunas otras medidas, como por ejemplo, colocar una bolsita de agua caliente, ¿sí? También que la niña haga ejercicio, el ejercicio es muy importante, muy saludable, le ayuda también. Doctora, ¿y eso cuándo deja de ser normal? Cuando una mamá dice, bueno, es que llevo un año dándole cada mes la pastillita, poniéndole la bolsita de agua. ¿Cuándo una mamá ya debe, digamos, alertarse y decir, bueno, aquí ya hay un tema, digamos, médico de consulta? ¿En qué momento? Cuando nosotros ya… pues, cuando la mamá ya ve que esto es incapacitante para la niña, pues, que hace que falte cada mes al colegio, ahí debe consultar, ¿sí? Porque hay muchas medidas que nosotros como ginecólogas podemos ayudarle a esta niña para que sus menstruaciones no sean un tormento de cada mes. Estamos hablando ahí, ¿qué, Nati? De pronto, medicina… Sí, medicina. O sea, primero, idealmente, siempre mandamos algún examencito, pues, exámenes para descartar que no haya un problema mayor, ¿cierto? Por ejemplo, una ecografía pélvica, ¿sí? Sí, eso ya estamos hablando como ya de un dolor más complicado y ya de una trayectoria. Las voy a interrumpir un momentico porque tenemos nuestra primera llamada. Jefferson Pulgarín, desde Santa Fe de Antioquia. Jefferson, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Buenas tardes, Nati. Amigo, no soy muy especial para ustedes, no soy muy especial para todos mis padres desde Medellín. Antes, me preguntan, quiero felicitar a una prima mía, usted sabe, pumpe año hoy, usted se llama Manuela Valdas, pues, ya digo, una prima mía, usted está pumpe año hoy, desde el programa Parigüeleando con vos. Le mando un saludo para ella, que se le tira mucho, nacimos juntos, te seguimos mucho, se le tira bastante. Me pregunta para la doctora, hay el siguiente tema, te parece, mi mamá tiene 40 años, ¿cierto? A ella, a la vez de cuando llegaba a esos polipomestuarios tan avanzados, y no entiendo por qué haya mujeres, cuando tiene esas edades más de 40 años, aún todavía hay edades polipomestuarios, y eso genera, pues, muchos dolores avanzados. Y a mí, pues, me he ido por Santa Fe de Antioquia, y al parecer no saben formular del tema todavía. Esa fue mi pregunta, muchas gracias, y salvo a todos mis padres desde Medellín, y salvo a Doña Ángela, a Diana, y a Yuliana, y a Tinati, y a... A todos, claro que sí. Dios te bendiga. Muchas gracias, Jefferson. Gracias por la pregunta. Vea que para los hombres también, él ve cómo la mamá sufre cada mes, ya tiene 40 años, el que dirá, ¿para qué mi mamá con todo ese problema, si ya no va a tener más hijos, cierto? ¿Qué le podemos responder a Jefferson Pulgarín? Buenas tardes, Jefferson. Bueno, primero, lo más importante es que tu mamá consulte con un especialista, pues, en este caso, un ginecólogo, ¿sí? Hay muchos problemas en el ciclo, muchos problemas que puede tener la mujer en el útero que causan estos cólicos, entonces, hay que descartar la causa de este cólico, ¿sí? Hay problemas o enfermedades que se llama, por ejemplo, una adenomiosis, ¿sí? Que es que esa telita que les estaba hablando, mauritica, que se desprende, que crece todos los meses y se desprende mes a mes para hacer el periodo menstrual, esa telita, en vez de quedarse como en la capita interna del útero, empieza a sobrepasar el músculo del útero y ese problema se llama adenomiosis o esa enfermedad se llama adenomiosis, que generalmente aqueja a una mujer de más edad, como tu mamá, ¿sí? Y, pues, hay que mandarle una ecografía, hay que mandarle pruebas hormonales y mirar a ver qué es lo que está pasando con ella, ¿sí? A ver si es algún problema como este que le está causando estos cólicos tan fuertes. Entonces, en el caso de tu mamá Jefferson, yo, pues, le recomendaría que consultara un especialista para mirar qué podemos hacer con ella. Exactamente, porque la que usted menciona puede ser una de las causas o puede ser otra quizás cualquiera. Hay otras causas, en la mujer adulta pueden haber miomatosis uterina que produce mucho dolor pélvico y dolor con la menstruación. En algunos casos, también hay otras enfermedades como la endometriosis que también producen dolor pélvico y dolor con la menstruación. Entonces, pues, en el caso de ella hay que descartarle esta causa de dolor y, pues, yo no me quedaría como tan tranquila, digamos, sin hacerle ningún estudio, ¿cierto? Sí, perfecto. No, entonces, básicamente, digamos que la recomendación en este consultorio para Jefferson es que acuda al médico. Llegó el momento de hacer el primer corte. Los invitamos, entonces, a que marquen la línea 268-60-33. Ya regresamos, siga acompañándonos, llámenos y aprovecha esta gran oportunidad para hablar de un tema muy importante que nos compete a todos. Ya regresamos. Muy bien, continuamos en Parigüeleando con vos, estamos en vivo y en directo, estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín. Nos encontramos con la doctora Marcela Tirado, ginecóloga. Estamos hablando hoy de un tema que nos compete a todos, a las mujeres porque lo padecemos particularmente y, pues, a los hombros también porque son quienes están a nuestro lado apoyándonos cuando estamos enfermas. Básicamente es algo como eso, estamos hablando, entonces, de los dolores menstruales, de los cólicos y de todas las posibles causas y consecuencias que se desprenden de cuando hablamos de este tema. Vamos a recibir una llamada, vamos a escuchar, entonces, doctora Gloria, que nos pregunta, Gloria Valencia, que nos está llamando desde la ceja. Gloria, bienvenida a Parigüeleando, ¿cómo anda? Sí, muy buenas tardes. Muy bien, Gloria, ¿cuál es su pregunta? Bienvenida al programa. Muchas gracias, Marcela, felicitarlas por el programa espectacular. Qué bueno. Para preguntarle a la doctora, me salgo un poquito del tema de los cólicos porque tengo 47 años y casi nunca sentí cólicos. Desde el noviembre no me volvió la menstruación, desde noviembre del 2016. Hay veces como que trata como de pintar, pero no sé si es que estoy cerrando edad, aunque no tengo ningún síntoma. Entonces, para preguntarle a la doctora si es bueno asistir donde el ginecólogo o qué paso debo seguir. Feliz tarde, Dios las bendiga. Muy bien, Gloria. A usted también. Tan linda. Muy pertinente, muy pertinente la pregunta. Sí, muy importante. Buenas tardes, Gloria. Sí, importante la pregunta. Mira, sí es importante que consultes al ginecólogo porque como puede ser una perimenopausia, que es una etapa previa a la menopausia, también puede ser otras cosas. Cuando uno no menstrua, ese término, el término médico se llama amenorrea, falta de menstruación, ¿cierto? Y las causas de amenorrea son muchísimas. Una, pues puede ser que esté cerrando edad, que en este caso sería una perimenopausia, sí, pero también hay otras causas como por ejemplo un hipotiroidismo o un trastorno en la tiroides puede ocasionar falta de menstruación o también por ejemplo una hiperprolactinemia o un trastorno en la prolactina que es otra hormona que nosotras las mujeres tenemos. Entonces, es muy importante que asistas al ginecólogo para mirar y hacerte como un perfil hormonal, es decir, hacerte unas pruebas en sangre que son pruebas hormonales y también hacerte una ecografía pélvica, mirar cómo están tus ovarios, ¿cierto? Y pues lo ideal es que sea un especialista en el tema, es decir, un ginecólogo, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos que una mujer tiene menopausia, sí, es una mujer que primero, pues que tenga el estudio completo, es decir, que tenga la ecografía, que tenga las pruebas hormonales que indiquen... Exacto, que indiques que estás en menopausia, ¿sí? Y segundo, que tengas un año sin menstruar, ¿sí? Si de pronto tú ya tienes las pruebas hormonales que están alteradas, pero no llevas un año sin menstruación, es lo que llamamos el periodo anterior, perimenopausia, ¿cierto? Pero sí es importante que consultes porque hay que mandarte pruebas hormonales y hay que mandarte una ecografía pélvica como para, pues, para mirar a ver en qué estado estás, ¿cierto? Muy bien. Para Gloria y para todas las personas que están en esa edad, mayores de 40, adultos mayores, cuando las mujeres estamos cerrando edad, quiere decir que necesitamos mucho acompañamiento. Lo mismo que pasa también cuando tenemos esos cólicos, ¿por qué? Porque no es solamente el problema del sangrado, es problemas hormonales y psicológicos. Aquí hemos hablado mucho del ser integral, del cuerpo, la mente, toda esa parte saludable. Y aquí voy, doctora, esa parte psicológica cuando estamos viviendo los dolores menstruales. Porque es que a uno le dicen, ay, es que tiene la regla, es que tiene qué problemita, es que está en su día, está en su día, mamá. Entonces, eso tiene que ver, ese es como el lenguaje de nosotros, pero eso tiene que ver con alteraciones psicológicas que nadie los entiende. Y que creo que si los hombres lo entienden, va a ser más llevadero también para las mujeres. Totalmente. Ese apoyo es muy importante. Sí, obviamente la parte psicológica o la parte emocional, por así decir, se afecta en todas las etapas de la vida de la mujer. Por obviamente, por todos los cambios hormonales. Es decir, no es un capricho, porque muchas veces puede leerse un poco de esa manera como, ay, ya. Tan bravo. Y resulta que es que no, que hay una cosa involuntaria que cambió por dentro. Exacto. Cuando nosotros vamos a tener el periodo menstrual, hay un cambio hormonal preciso para que podamos menstruar. Y ese cambio hormonal causa que tengamos cambios en el estado de ánimo. Lo mismo cuando una mujer está en embarazo, el cambio hormonal es supremamente grande. Entonces, cambia totalmente el estado de ánimo de esa mujer. Hay que entenderla. También cuando una mujer entra en menopausia, hay un bajón tremendo de las hormonas. Que eso hace también que haya un cambio en el estado anímico de la paciente. Entonces, todos esos cambios hay que entenderlos. Muy bien. Y apoyarnos. Apoyarnos. Eso es súper importante. Tenemos una llamada desde Robledo. Erika González, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. ¿Cómo está? Muy bien. Gracias. Me alegro. ¿Tienes alguna pregunta para la doctora? Claro que sí. Adelante. Quiero preguntarle, yo hace tres meses, dos meses y medio, tuve una bebé y me habían dicho que ya la menstruación me debía llegar aproximadamente, pues, no sé, digamos, a los dos meses y no la he tenido. Entonces, quiero saber si de pronto debo de consultar porque ya voy para tres meses o cuánto es como el tiempo normal de espera para esto. Erika, muchísimas gracias por tu pregunta. Parigüeleando con vos, doctora. Buenas tardes, Erika. Mira, la primera pregunta que te hago es, ¿tú estás lactando a la bebé? Erika, ¿todavía estás en la línea? Sí. ¿Sí? ¿Estás lactando todavía? Sí. Entonces, eso es muy importante, Erika, porque una mujer que está lactando, hay una hormona que se llama prolactina, ¿sí? Y la prolactina se incrementa o se aumenta, pues, en la lactancia. Entonces, mientras una paciente tenga una lactancia exclusiva, no menstrua, ¿cierto? Entonces, es normal, si estás lactando y si tienes una lactancia exclusiva, que no estés menstruando, ¿cierto? ¿Y por cuánto tiempo es normal? ¿Cuántos meses o...? Eh, no, mientras esté lactando, ¿cierto? Porque a veces las mamás lactan un año, dos años, dos años, dos años, dos años, hasta cinco, lactan a veces hasta cinco años. Hay otras cosas también, por ejemplo, eh, eh, si una paciente, ¿qué anticonceptivo, qué método de planificación te mandaron? Bueno. Erika, ¿todavía está en la línea? Sí, acá estoy. Ok. ¿Qué método anticonceptivo te mandaron? ¿Estás usando algún método anticonceptivo? No, en este momento no, porque quería, pues, primero como estabilizarme, porque no me ha gustado, pues, como tener ningún tipo, pues, como de componente, digámoslo así, pues, como artificial. Entonces, estaba como esperando primero regularme para tomar como esa decisión. Sí, mira, entonces, eh, hay muchos factores que, que en una mujer de, en el posparto, pues, eh, pueden afectarle, eh, la, el ciclo menstrual. Entonces, la más importante, la que te dije, que es la que te está pasando a ti, es que se, cuando hay una lactancia exclusiva, se incrementa la prolactina, que es la, una hormona que nosotros tenemos, y eso hace, o ese incremento de la prolactina, hace que no estés menstruando de forma, eh, constante, ¿cierto? Y hay otras causas, como, eh, anticonceptivos o métodos de planificación, que en la mujer que está lactando se mandan métodos de planificación, eh, que solamente son de progestágenos, como por ejemplo, la depoprovera, eh, que son métodos inyectables, eh, eh, o microlud, anticonceptivos, pues, que son solo de progestágenos, que eso también hace que no esté menstruando de forma regular, ¿sí? Entonces, eso es importante, pues, que una paciente que esté, que, que esté en el posparto, que esté lactando, se, tenga conocimiento, ¿cierto? Es muy importante, entonces, que consulte, que consulte, eh, digamos, en este momento, para ver qué método, por ejemplo, de planificación pueden recomendarle. Sí, se recomienda una consulta a las seis semanas posparto, precisamente para explicar todo eso. Primero, para definir con tu ginecólogo qué método vas a seguir, ¿sí? Eso es muy importante, el método se sigue a las seis semanas posparto. Y, eh, la segunda cosa es para mirar, si es, eh, cómo están tus ciclos menstruales, si estás teniendo una lactancia exclusiva, eh, eh, explicarle a la paciente que no vas a menstruar de forma regular. O sea, ya cuando se pasen más o menos los seis mesesitos que son de lactancia exclusiva, ya la paciente empieza a tener sus ciclos, porque ya no es una lactancia exclusiva, empieza la alimentación complementaria del bebé y ya empieza, pues, a tener su ciclo más regular. Me voy a devolver un poquito, porque con las llamadas hemos salpicado el tema, pero habíamos quedado entonces en la dismenorrea, dismenorrea primaria. Y la doctora había dicho, cuando hay mucho dolor, entonces necesitamos ecografía. Doctora, ¿necesitamos de pronto otros exámenes o con la ecografía teníamos, era suficiente? Eh, sí, necesitamos, eh, inicialmente, pues, una ecografía para descartar que no haya ningún problema en el útero, ¿sí? Y también es importante, si hay algún trastorno en el ciclo menstrual, hacer unas pruebas hormonales. Y también, pues, si está teniendo mucho periodo menstrual, hacer un hemograma, un examencito de sangre, también para descartar anemia. Y hablemos entonces de la dismenorrea secundaria, para que no dañemos el orden, Claudia. Entonces, la dismenorrea secundaria es un trastorno que, como su nombre lo indica, es secundario a algo, ¿cierto? Entonces, el dolor durante el periodo menstrual que es secundario a algún problema, ¿cierto? Entonces, generalmente... ¿Consecuencia de otra cosa? Consecuencia de otra cosa, exactamente. Para entenderlo muy bien, sí. Entonces, generalmente es un dolor que empieza antes y... Pues, no tanto como en la primaria, que es completamente antes de que te venga, sino que empieza antes del periodo menstrual. Sí. Muchas veces se extiende durante todo el periodo menstrual, incluso después del periodo menstrual, ¿sí? Y las causas más comunes son la endometriosis, que es la principal causa, pues, que es la causa más común. Una endometriosis es cuando, pues, es el término médico, es una enfermedad, ¿sí? Que da porque el endometrio que es el satélite que les he explicado todo el tiempo, que se desprende mes a mes para hacer la menstruación, generalmente está por dentro del útero. Cuando ese endometrio empieza a implantar focos por fuera del útero, es decir, en los ovarios, en la vejiga o en la cavidad pélvica, ¿sí? Entonces, produce dolor durante el periodo menstrual, es la parte más importante de dolor. Antes de ir a un corte, doctor, una pregunta, una respuesta, por favor, muy puntual para esto, y es entonces cuando se presenta esta situación, ¿ahí queda la bolsita de agua caliente, digamos, como la solución indicada o eso ya es un tema que trascendió? Sí, eso es un tema que trascendió. Son cólicos menstruales incapacitantes, ¿sí? Generalmente, como te digo, empiezan antes del periodo menstrual, se extienden durante todo el periodo menstrual, incluso después, ¿cierto? Y son cólicos fuertes, que no ceden con un ibuprofeno. Entonces, en ese caso hay que descartarle. Consultar. Hay que consultar. Muy bien, vamos entonces, doctora, a un segundo corte, el tiempo vuela. Hay mucho de este tema, vamos a hablar cuando regresemos de los trastornos del ciclo menstrual. Vamos a ver qué es eso y vamos a entender con la doctora Marcela un poco más de qué hacer frente a ellos. Parigoleando con vos en vivo, en directo, esta tarde, ya regresamos. Parigoleando con vos. Y esa imagen tan linda del cielo con los edificios es aquí en el poblado, en Villacarlota, en el canal Parque Telemedellín, es donde estamos grabando Parigoleando con vos. Y hoy estamos hablando de los trastornos, de los ciclos menstruales, de los dolores, de los cólicos, todo lo que nos pasa a las mujeres cada mes. Estamos ya con una llamada, una persona que queremos mucho en el programa, nos llama mucho y no nos había vuelto a llamar, no sé si era que estaba enferma. Doña Ana López de Robledo, muy buenas tardes, Parigoleando con vos. Hola Natalia y a la doctora y a tu compañera para felicitarlos por ese gran profesionalismo que tiene y por esos temas de tanto interés que nos traen día a día. Sí, te cuento que los tenía abandonaditos porque tuve siempre una dificultad en cuestión de mi salud, pero gracias a Dios, Dios me da una oportunidad de vida de nuevo. Aquí estoy ya y estoy aquí con ustedes también y con esta grata compañía. Me alegro mucho. ¿Tiene alguna pregunta para la doctora Doña Ana? Claro que sí. Para la doctora, o sea, yo tengo una edad de entre 40 y 50 años y resulta y sucede que siempre he tenido este tipo de trastornos, de incomodidades con mi periodo, pero en este momento estoy presentando un aumento en mis senos, cada vez que me vaya mi ciclo menstrual y es una sensación como de dolor. Le cuento que ya estoy entrando en la edad premenopáusica, he tenido bastantes trastornos en mi ciclo y también quisiera preguntarle si es mito o realidad cuando las mujeres tenemos nuestro ciclo, nos debemos de bañar con agua caliente y también sí que hay de cierto que esta sangre que nosotros cada mes tenemos en estos periodos es buena o es mala. Entonces quisiera que la doctora por favor nos confirmara con su profesionalismo y les deseo una feliz tarde. Muchísimas gracias Ana. Vamos entonces por partes a responderte. La primera pregunta, el dolor en los senos, ese dolor que está sintiendo y se está hinchando, ¿qué le podemos responder? Buenas tardes Ana. Mira, sí, cuando estamos en el periodo menstrual, sí se produce un cambio hormonal y el cambio hormonal puede producir dolor y aumento del tamaño de los senos. De todas formas a la edad que tú estás es importante también que acudas por lo menos una vez al año al ginecólogo a mirar de pronto, hacerte un estudio como una mamografía y mirar que esté bien, ¿cierto? También es importante hacerte tu autoexamen de mama. El autoexamen de mama se debe hacer pues para ti y para todas las pacientes debe hacerse una vez al mes idealmente después del periodo menstrual, ¿sí? Si hay algún tipo de sensación extraña, o sea, que haya una masa, que haya un rojecimiento, que haya un cambio en la piel, que la piel se torne de diferente textura, que haya secreción por el pezón, es decir, secreción oscura o algún tipo de secreción por el pezón, o que haya inversiones del mismo, es decir, que el pezoncito se meta por dentro, debes consultar al ginecólogo, ¿cierto? Y sí, hay obviamente, como te digo, un dolor e incremento de su tamaño durante el ciclo menstrual por el cambio hormonal que se presenta. Para el dolor en los senos, ¿ella qué puede hacer? ¿Agüita, pañitos de agua caliente? ¿Hay algo que ella pueda hacer en su casa o solamente consultar con el médico? Pues, o sea, primero, lo primero que siempre les digo, pues hay que descartar que no haya un problema distinto, que hayan quistes, nódulos o algo que te esté produciendo el dolor, ¿sí? Que bien sea te lo hagas con una mamografía y una ecografía mamaria, ¿cierto? Pero también hay otras cositas que se pueden hacer, como tomar vitamina E, la vitamina E mejora en muchos pacientes del dolor mamario, y hay cremitas que son cremitas hormonales, como la progesterona, tópica, aplicadita, también produce disminución del dolor en los senos. O sea, que esos son como paliativos, ¿cierto? Sí. Lo indicado para ellas sí es que consulten, si es recomendable. Sí, que consulten, de todas formas, exacto, para descartar que no haya algo más. La segunda pregunta es, ¿mito o realidad que nos debemos bañar con agua caliente cuando estamos con el periodo? Pues como ahorita habíamos hablado, si una paciente tiene cólicos menstruales, el agua caliente o aplicarse agüita caliente mejora, ¿cierto? El dolor menstrual, entonces es por eso, pero no porque se tenga que bañar con agua caliente, no. Es como para mejorar ese dolorcito durante su periodo, ¿cierto? Ella mencionaba algo que nos llamó mucho la atención y es la sangre mala, ¿cierto? Que eso también está muy dentro de la mitología, pues como que hay alrededor del tema. Sí. Es sangre mala, no es mala. Sí, no, entonces como... Puro vitamina. Sí. No, como lo he estado mencionando, la sangre que sale durante el periodo menstrual es endometrio que se desprende, ¿sí? Es decir, a nosotros, por las hormonas que libera el ovario de nosotras, se crece una telita que está por dentro del útero que se llama endometrio y ese endometrio cuando ya va a ser la etapa del periodo menstrual se desprende, si la paciente no tiene un embarazo, se desprende para hacer la menstruación. Entonces, eso no es sangre mala, es una telita que creció por dentro del útero que se desprende si no hay embarazo, ¿sí? ¿Y para qué crece el endometrio todos los meses? Crece precisamente para si hay embarazo, si hay un embarazo, porque el ciclo, digamos, el ciclo menstrual, el ciclo bárico de la mujer es muy perfecto, ¿sí? Entonces, nosotros mes a mes ovulamos, ¿qué es la ovulación? Formar un quistecito en el ovario, ¿sí? Que es como un quistecito simple que se revienta y expulsa un óvulo y que si se junta con un espermatozoide, pues se produce una fecundación, se da una fecundación y ese óvulo fecundado pasa al útero, ¿sí? Y en ese endometrio que está crecido se implanta, ¿sí? Pero si no se implantó porque no hay embarazo, entonces, ¿qué pasa? Se desprende y esa es la menstruación de todos los meses. Pero entonces, ¿la sangre es buena o mala? Sí, es buena, es buena. Lo que hay que entender, Teonati, doctora, es un proceso normal. Es un proceso normal, exacto. La otra cosa, cuando nosotros tenemos una enfermedad secundaria a eso, pues a los sangrados mes a mes, eso es otra cosa importante que muchos pacientes vienen. ¿Qué hace uno? Les quita el periodo menstrual a la mujer. Por ejemplo, una paciente con endometriosis, si todos los meses va a menstruar y va a incapacitarse por esa menstruación, ¿qué hacemos nosotros? Quitamos el periodo menstrual. No es que la sangre se vaya al cerebro, como todas las pacientes piensan, que se me va a ir al cerebro, que si no menstruo voy a enfermar. No, si no está menstruando es porque nosotros mandamos un medicamento que hace que ese endometrio no crezca, entonces no menstrua. Perfecto, Nati, es un espacio como Parigüeleando maravilloso y sobre todo tratar temas de estos porque cosas tan importantes como los mitos que se generan alrededor de todos los temas, muchas veces pueden ser hasta bien perjudiciales y nos encanta que nos llame, como lo hizo Doña Ana, que nos llamen los televidentes y nos manifiesten abiertamente, digamos este tipo de situaciones porque sentimos que estamos prestando un servicio muy importante. A la comunidad, me gusta que se enamore de Parigüeleando con vos porque nuestro equipo es supremamente enamorado de Parigüeleando con vos. Yo enamorada siempre. Adelante con la llamada, Clau. De hecho, sí, tenemos otra llamada, está Gladys Ospina. Gladys, bienvenida, Parigüeleando, ¿cómo estás? Ay, se me fue, Clau. Ahora, si pudiéramos ir anunciándolos e ir identificándolos, hablábamos de uno y es la ausencia, digamos, de la menstruación como tal. Ese es un trastorno. ¿Cuándo debe entenderse así? ¿Dónde deja de ser natural o normal para ya ser un problema? Bueno, como les había, pues como inicié el programa, la menstruación normalmente es un periodo que viene entre los 25 y 35 días, ¿cierto? Ya. Cuando se pasa de los 35 días, sí, pero no de los 3 meses, ese trastorno se llama oligomenorrea, que es una ausencia de menstruación larga, pero no muy larga, por así decirlo. Cuando ya se pasa de los 3 meses, pues que no hay menstruación como la paciente que ahorita nos llamó, sí, que lleva 6 meses sin menstruar, en ese caso se llama amenorrea, que es una ausencia muy larga sin menstruación. Hay otros trastornos en el ciclo que también son, pues cuando las menstruaciones nos vienen mucho, ¿cierto? Por ejemplo… El extremo contrario. Sí, entonces, por ejemplo, cuando a nosotros se nos acorta mucho ese ciclo, que está viniendo cada 20 días, que está muy cortico el ciclo sin ausencia de menstruación, sí, en ese caso, cuando nos viene antes de los 25 días y está cortico el ciclo, eso es otro trastorno menstrual que se llama polimenorrea, que está menstruando muchas veces, ¿cierto? Sí, pero entonces no nos vamos tan rápido porque yo ya tengo preguntas para lo que, por ejemplo, cuando hay ya mucho sangrado porque necesitamos vitaminas y algo. De todo esto vamos a seguir hablando en Parigüeleando con vos, dismenorrea, amenorrea, cólicos menstruales, dolores del útero, bueno, de todo esto estamos hablando hoy en Parigüeleando con vos, de los cólicos que tenemos las mujeres mes a mes con nuestro ciclo menstrual. Parigüeleando con vos, ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Parigüeleando con vos, retornamos en esta maravillosa tarde de verano digna de Feria de Flores, estamos en plena feria, estamos felices en la ciudad, estamos de fiesta y de celebración. Pero en este momento, en esta horita de Parigüeleando estamos muy serios y muy concentrados en un tema que particularmente nos convoca mucho a todos y es el tema de los cólicos menstruales. Vamos a recibir una llamada antes de continuar hablando con la doctora Marcela, nos llama Marcela, justamente, de Robledo también. Bienvenida Marcela y cuál es la inquietud que tiene al frente del tema. Hola, buenas tardes a todas. Bienvenida. Bienvenida. Y no, no es posible controlarle un cólico a ella. Quisiera saber qué puedo hacer. Marcela, ¿a ella le han hecho algún tipo de examen especializado particular o algo para darle más información a la doctora? No, ninguno. Simplemente la llevé al médico y lo que me aconsejó ella, pero no sirvió. Muy bien. Déjeme hacer una cuñita. Ayer estábamos hablando con los 80 años de la congregación Mariana, Marcela, y esta puede ser una opción. Que ubiques con la congregación Mariana un tratamiento con un médico especializado. Doctora, continúe, por favor. Qué importante esa orientación para ella, porque realmente yo creo que sí hay un caso importante ahí, doctora. Bueno, buenas tardes, Marcela. Sí, lo que yo decía ahoritica en el programa, cuando estos cólicos ya se vuelven incapacitantes cada mes, cada mes es que la niña falte al colegio, que la niña vomite, se ponga pálida, que la niña pierda mucho sangrado. En ese caso, pues es importante llevarle a un especialista. Sí, es que está muy joven, 17 añitos. En este caso, pues el ideal es llevarle a un ginecólogo, ¿sí? Está muy joven la niña, pero también está pues incapacitándole su vida diaria, ¿sí? Uno inicialmente, pues debes inicialmente llevarle al ginecólogo. ¿Qué hace uno inicialmente? Puede mandarle algún antiinflamatorio, pero si no mejora. En ese caso, como te dije, hay que llevarle al ginecólogo, mandarle una ecografía pélvica y mirar que, pues si hay algo más que le esté produciendo estos dolores. Y también hay otros tratamientos, como tratamientos hormonales, que le pueden ayudar muchísimo para que esta menstruación no sea tan incapacitante para ella. Esto probablemente después de un diagnóstico médico. Sí, por supuesto, y que este tratamiento hormonal se lo mande pues un especialista. Claro que sí. Aquí hablando entre mujeres, esto es un tema muy de mujeres, pero que también a los hombres les afecta. ¿Por qué? Porque ahorita un caballero me decía, usted no se imagina cómo me afecta a mí. Sí. Cuando mi señora tiene el periodo, no puedo tener relaciones sexuales. Sí. Pero a veces, para algunas mujeres, tener las relaciones sexuales las excita. ¿Eso es verdad? ¿Eso se da por qué? Sí, eso se da por cambios hormonales, ¿cierto? Entonces, sí puede pasar en algunas mujeres. Obviamente, la mujer que tiene cólicos, que tiene dolor, pues no va a tener ganas de tener relación sexual. Pero una mujer que tenga sus cambios hormonales normales y que no sea tan duro este periodo, pues no... No representa para ella un hombre un león. Claro que qué pereza lavar esas sabanitas. Tiempo de Claudio. No hace la llamada. Antes de recibir la llamada, doctora, habíamos hablado de los trastornos del ciclo, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho que hay uno, que es cuando es la ausencia del ciclo como tal. Otro, cuando se acorta el ciclo. Han pasado 15 o 20 días y ya me vino otra vez. Otra, que hay un sangrado, eso se llama, usted me corregirá, metrorragia, que es como un sangrado intermedio entre que se me fue y me va a venir otra vez. Esa es otra de las causas. Otro trastorno, eso es otro trastorno del ciclo menstrual, que es que la paciente menstrua varias veces al mes y eso se llama metrorragia, ¿sí? Y hay que consultar, hay que descartar muchas causas, ¿cierto? Una de las causas puede ser que tenga un mioma, que tenga un pólipo, que tenga una endometriosis, que tenga algo a nivel del cuello del útero. Sí, entonces hay que consultar, hacerle una citología, mirar cómo está el cuello del útero, hacerle una ecografía, hacerle también pruebas hormonales, mirar cómo está su cuadro, su hemograma, su ferritina, es decir, mirar que no tenga un trastorno o una anemia secundaria a los sangrados. Entonces es muy importante que consulte. Es un tema sensible, sensible. Señora, las voy a interrumpir para seguir entonces, nos vamos para San Javier con Amparo Mosquera. Amparo, muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo han estado? Muy bien, ¿y usted? Súper bendecida por el Señor. Muy, ay, qué rico. Y no nos va a bendecir a nosotros. Claro, María, con el Señor y la Virgen, todos vamos de la mano muy bien. Muchas gracias, su pregunta para la doctora. Bea, Reina, la felicito por ese programa, me parece genial. Ustedes son profesionales de pie a pie, mejor dicho. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para preguntarle a la doctora, Bea, tengo una niña de 25 años. Sí. Ella, antes de venir a la menstruación, se le inflaman demasiado los senos y los cólicos son de cama, pues. No puede ir a la universidad, nada de eso. Es una niña que es muy sana. Ella es virgen, no bebe, no fuma, no trasnocha. Es una niña excelente. Entonces, yo quisiera saber qué puedo hacer con ella. Le doy medicamento y se le calman por raticos y pare de contar. Y también otra pregunta, que me diga que hay desierto para la menopausia, si no se puede hacer nada, si no hay nada para los calores, que me recomienda. Muchísimas gracias, que el Señor las guarde y mi Dios les pague. Muchas gracias a usted, doña Amparo, por comunicarse con nosotros. Doctora, la primera pregunta, ¿qué podemos hacer con la hija de doña Amparo? Tiene 25 años y pues tiene unos cólicos muy fuertes. Bueno, buenas tardes, Amparo. Sí, para la primera pregunta, que es para la niña, pues yo vengo hablándolo todo el programa y es que si un cólico ya se hace incapacitante, que no se dé con antiinflamatorios, es decir, con ibuprofeno, colfen, todas estas cositas analgésicos y antiinflamatorios para el cólico, es mejor que consulte. Eso lo habíamos de pronto mencionado un poco antes en el programa, un tema parecido también que ya nos habían planteado y es que lo recomendable es consultar, porque no se tiene determinada la causa. Porque ya la está incapacitando mucho, ya la incapacita mucho. Entonces hay que descartar que no tenga una endometriosis, que no tenga algo más, que esté incapacitándola tanto, hay que hacerle una ecografía, hay que hacerle estudios y hay muchas alternativas para ella, muchísimas. Uno lo puede manejar con tratamientos hormonales, los tratamientos hormonales le ayudan a disminuir la cantidad del sangrado, el número de días de sangrado, por ende los cólicos menstruales y mejorarle, por supuesto, la calidad de vida de la paciente. Entonces es muy importante que consulte, que consulte a la especialista, al ginecólogo para que le ayude con ese tema. Doctora, se nos está acabando el tiempo, entonces debemos contestarle muy bien a doña Amparo, ¿qué puede hacer ella para la menopausia? ¿Qué tiene que hacer? Sí, para la menopausia hay muchas alternativas, no hay que aguantarse los calores, hay tratamientos hormonales que también le pueden ayudar a una mujer para la menopausia, pero estos tratamientos no los puede mandar, de ninguna manera no los puede mandar nadie que no sea especialista en el tema. ¿Un ginecólogo? Debe ser un ginecólogo que tenga especialidad en el tema porque debe ayudarle, pues hay que hacerle unos estudios, cómo está su mamografía, su ecografía, sus pruebas hormonales, mirar que sí esté en menopausia y si sí es apta para el tratamiento, la terapia hormonal, se le puede mandar y no se tiene que aguantar todas estas cosas. Hay también alternativas naturales en las pacientes que no pueden recibir tratamientos hormonales. Y químicos, así. Bueno, vea, usted nos había dicho que era muy largo y cómo le parece que se nos acabó el tiempo. Ginecóloga Marcela Tirado, muchísimas gracias por estar con nosotros en Parigüeleando con Voz. Muchas gracias a todos por la invitación. Claudia, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, muy placentera tu estadía aquí, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, el placer es para mí y sobre todo haber ayudado a través de la doctora hoy a nuestros televidentes a resolver dudas, inquietudes y a sentir que a través de Telemedellín nos estamos acompañando de una manera muy importante. Como conclusión, doctora, diría que básicamente siempre es consultar al médico para tener, digamos, Nati, como la tranquilidad de poder saber científicamente qué es lo que está pasando y traslenderte de esa forma, digamos, la enfermedad que se tenga. Muchísimas gracias, nos tenemos que despedir, doctora, muchísimas gracias, Nati, Televidente. A todos muchísimas gracias, se quedan bien conectados con nuestro canal, el canal de la Feria, recuerden hoy Parque Cultural Nocturno. Chao, chao, Dios los bendiga. Chao. Chao. Chao.